Música Al principio cuando nos mencionaban lo del proyecto, no creíamos que iba a ser algo tan importante, pero ahora me siento muy satisfecho con el proyecto, es un sistema que de verdad me siento muy contento con él. Caficultores con Corazón Ambiental es la iniciativa que busca transferir tecnologías para disminuir los impactos ambientales de la caficultura antioqueña, que en su etapa 2023 beneficia a 109 productores de café en los municipios de Caicedo, Anzá, Liborina, Guadalupe y Pueblo Rico, apostándole al trabajo conjunto entre Corantioquia, el Comité de Cafeteros de Antioquia y los caficultores, para mejorar la gestión de los subproductos generados en el despulpado y lavado del café. Estamos muy contentos con el convenio de Caficultores con Corazón Ambiental. Yo desde los 15 años en mi labor fue escoger café, no sabía mucho sobre el tema, y ahora que tengo entre 3 años me enamoré completamente del café. Pero no es una oportunidad de salir adelante, de sacar la familia adelante y de sacar el campo adelante, porque ya nosotros los jóvenes, pues hay muchos que nos estamos yendo es para la ciudad, y estamos dejando el campo, donde aquí podemos encontrar lo que en la ciudad no encontramos. Para mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, es un gran sueño sacar una marca de café. Con la ayuda de Caficultores con Corazón Ambiental, estamos mejorando nuestra fina. En la compostera acostamos de varias partes, de varios sectores. Tenemos una parte donde se deshidrata la pulpa y vamos pasando cajoncito a cajoncito, donde ya se va haciendo el proceso hasta llegar a la etapa final, donde ya se descompone. En el momento voy a sacar la pulpa, totalmente en seco, expulpado en seco. Ya en este cajón, lo que hacemos es que le hacemos volteos para que ella se vaya descomponiendo. Otra parte del sistema son los tanques que vienen desde el beneficio, donde recogen las primeras aguas, que son las que más contaminan, por este lado. Y por la parte de atrás va otro tubo que va directo hacia el filtro. En este momento, en la parte de encima, le sembré al filtro unas siliconias. Con estos sistemas se contribuye a la sostenibilidad del sector cafetero y su formalización, mediante la entrega de las procesadoras de pulpa de café o composteras, los sistemas de tratamientos de aguas mieles, la siembra de árboles nativos y el registro de usuario del recurso hídrico, acciones encaminadas a reducir la contaminación en fuentes hídricas y suelos. Acá cerca tenemos la quebrada La Puria, es una fuente que abastece muchos acueductos de acá, de nuestra zona. Y este proyecto nos ayuda a no contaminarla, porque en la zona baja tenemos muchas personas que se benefician de ella. La estrategia educativa de capacitar uno a uno a los beneficiarios fue clave para la efectiva adopción y transferencia de buenas prácticas ambientales que ayudan al mejoramiento de la calidad de vida de las familias cafeteras. Esto nos va a beneficiar mucho porque no vamos a tener los malos olores que antes teníamos cuando se lavaba el café y se regaba el agua por todos lados. Y ahora con lo de la pulpa, que la estamos organizando para tener abonos orgánicos para echarle a nuestros cultivos. Más adelante me gustaría entrar a trabajar los cafés especiales y sé que con estos tratamientos de las aguas y de los abonos, esto me va a ayudar también para tener mejor prácticas ambientales. Con una inversión de más de 1.400 millones de pesos y 13 meses de trabajo, Caficultores con Corazón Ambiental impulsa un futuro sostenible para la caficultura antioqueña, transformando en recursos los residuos del beneficio del café, cuidando así de la tradición cafetera que afronta los retos de sostenibilidad con un corazón ambiental.